ah ¿qué tal? Dios, es tu chispea, como se te va a dar, vale antes no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay ¿qué es tu hueso? si te va a bajarlo si, ya no hay nada no hay, no hay, no hay, no hay cómo va a bajarlo ¡¿qué es eso?! No hay, no hay, no hay Oye, no hay, no hay que hacer exempel ey, no hay, no hay ¡¿qué es eso?! ¡ap преступo, apunto a todas las bases y jaja ver que me salen otra vez ayúdame Eduardo si va esta aquí atona va por el chupil joder si me sopla va a escraer a la chupil joder un lado, más de un lado y bravo 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 jaja esta es muy especial jaja jaja este es un tema chuvan esta es una pequeña caray vabbè